Muy bien, Mari Carmen, has respondido correctamente todas las preguntas hasta ahora, así que vamos con la pregunta final. Una pregunta final que vale 15.000 euros y todavía te quedan dos comodines, el del 50% y el de la llamada. ¿Estás preparada? Sí. Muy bien, Mari Carmen, vamos allá con la pregunta. Ahí está. ¿Qué se puede hacer para evitar que la carretera de Logroño sea una de las más peligrosas de España? Y tenemos, como siempre, cuatro respuestas posibles. Opción A, prohibir la circulación. Opción B, desdoblarla de una puñetera vez. Opción C, convertirla en un carril bici. Y opción D, eliminar Logroño. ¿Mari Carmen? No lo tengo claro, ¿eh? No lo tiene claro. No, creo que voy a utilizar el comodín del 50%. ¿Estás segura? Sí. Utilizamos el comodín del 50%. Muy bien, compañeros. Ahí está y nos quedan, evidentemente, dos respuestas. La B y la D. Desdoblarla de una puñetera vez o eliminar Logroño. ¿Mari Carmen? Es que sigo sin tenerlo claro, ¿eh? Sigue sin tenerlo claro. Creo que voy a utilizar el comodín de la llamada. ¿Estás segura? Ten en cuenta que es tu último comodín. Sí, sí, sí. Utilizamos el comodín de la llamada. ¿Y a quién quieres llamar? Almopu. ¿Perdón? Almopu. Almopu, muy bien. Compañeros, llamamos Almopu. Ahí están sonando los tonos del Bopu. ¿Mari Carmen? Sí, le atiende Mapi. Sí, hola Mapi. Mira, llamó del 50x15. Quería saber qué se puede hacer con la carretera de Logroño para que deje de ser una de las más peligrosas de toda España. Desdoblarla de una puñetera vez o eliminar Logroño. ¿Mapi? Sí, le atiende Mapi del Mopu. Sí, oye Mapi. Sí, del Mopu, dime. ¿Mapi? Sí, del Mopu. Espero que estoy con el mapa. ¿Pero qué mapa? ¿Mapi? El mapa del Mopu. A ver, pero mapa, ¿qué mapi? Digo, Mapi, ¿qué mapa? ¡Tiempo! A ver. Lo siento, Mari Carmen, has estado a puntito de conseguirlo. Pero nos tienes que dar una respuesta. No sé, a ver, lo más lógico sería la B. Que la desdoblarán de una puñetera vez. Así que voy a elegir la B, la B. ¿Estás segura? Sí, sí, sí. La opción B es tu respuesta definitiva. Sí. ¿Marcamos la B? Sí. Muy bien, compañeros, marcamos la opción B. Y esa es una respuesta incorrecta. Lo siento, Mari Carmen. Pero entonces van a eliminar Logroño. Es que yo tengo familia en Logroño. ¿Puedo llamarles, por favor? Ya has agotado el comodín de la llamada, Mari Carmen. Es que son dos Logroños. Muchas gracias, Mari Carmen. ¡Ja, ja, ja!